52.100.000 turistas visitaron nuestro país en los 10 primeros meses del año. Es un 3,1% más que hace un año. Según las cifras de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras, Frontour, el dato es menor si se mira solo el mes de octubre. Llegaron un 3,2% menos de turistas. Se rompe en este mes la tendencia creciente del año. Reino Unido, Alemania y Francia siguen siendo los principales países emisores, pero este mes hubo un retroceso del número de sus visitantes. En cambio aumenta y a un ritmo del 40% al año el número de turistas rusos. Crece también al 7% el de turistas estadounidenses. Cataluña es el primer destino turístico. Según el Instituto Nacional de Estadística, en octubre las noches de hotel que han reservado los turistas han sido 24 millones, un 3,6% menos que hace un año. La cifra es menor porque no viajan los turistas españoles. El aumento de los extranjeros que duermen en un hotel no ha podido compensar la caída del 11% de los residentes.